Frente al postmodernismo, frente a la falta de alternativas, hay veces que se alimenta una tendencia hacia la nostalgia de lo que fuimos o lo que tuvimos en el pasado y esa tampoco es la receta. Está claro que en Nafarroa todos estos últimos años estamos viviendo unos momentos políticos muy interesantes y sin lugar a dudas pues tenemos un montón de retos, la militancia está con muchísimo trabajo, pero en la izquierda virtual hemos visto que es imprescindible en este momento en que tenemos a buena parte de la militancia ahogada, no sólo en las labores institucionales sino también en un intento más profundo por transformar la realidad social, política, económica y cultural de Nafarroa con muchos retos inmediatos y nos hemos dado cuenta de que ha llegado el momento de parar un poco, de levantar la cabeza y de intentar mirar más lejos. Desde una constatación, sin mirar más lejos, sin recuperar la perspectiva estratégica, es imposible generar grandes transformaciones sociales. Esa es la constatación que hacemos. Dicho eso, está claro que el neoliberalismo precisamente lo que impulsa es lo contrario, la tiranía de lo inmediato, el intentar enredarnos continuamente en lo inmediato precisamente para que perdamos la perspectiva. Esto yo creo que se ve muy bien con el tema de las redes sociales, donde parece que si no respondes al minuto ya no estás en el debate público, donde a veces se desatan auténticas tormentas cuando no huracanes dentro de un vaso de agua, donde normalmente el calentón del momento, que a veces puede estar justificado porque se han hecho las cosas mal, porque se puede y se debe hacer una crítica, pero a veces el calentón del momento se impone sobre el análisis riguroso y eso es lo que no puede pasar. Además, ocurre a veces que más que criticar se fiscaliza perdiendo la perspectiva, perdiendo el justo equilibrio entre lo que es el compromiso y el trabajo del día a día y lo que se dice y lo que se critica. Y al final, metidos en ese torbellino, lo único que se alimenta, en lugar de alimentar el cambio en Nafarroa desde la crítica, lo que se alimenta es la desilusión y la desmovilización. Por eso, lo que venimos a decir es que hace falta un poco de serenidad, de tranquilidad. Vamos a levantar la cabeza, vamos a ver qué ha ocurrido en las últimas décadas en Nafarroa, qué está ocurriendo estos últimos años y vamos a mirar ya hacia el futuro para ver de qué forma llevamos a Nafarroa hacia transformaciones mucho más profundas. Esto además, si lo llevamos a nivel global, si miramos un poco qué es el panorama, lo que está ocurriendo a nivel mundial, bueno, pues lo que vemos es que desde la caída del bloque soviético, de los grandes referentes de la izquierda, lo que se impone es la posmodernidad, nos quieren hacer creer que no hay alternativa al capitalismo, al neoliberalismo, que eso es lo único que da seguridad y que fuera de eso no hay más que caos y nosotros que tenemos que decir que ni mucho menos, por suerte, pues poco a poco en distintas partes del mundo empiezan a surgir alternativas a ese neoliberalismo rampante que nos quieren imponer. Sí que queremos decir una cosa, frente a eso, frente al posmodernismo, frente a la falta de alternativas, hay veces que se alimenta una tendencia hacia la nostalgia de lo que fuimos o lo que tuvimos en el pasado y esa tampoco es la receta. Como tampoco es la receta, pues estos grandes discursos pseudoizquierdistas, que nos quieren vender en algunos momentos, que no parten de la realidad y que lo que esconden no es sino una desorientación estratégica absoluta. Frente a todo ello, no nos queda más que decir que la izquierda tiene que ser capaz de hacer análisis rigurosos y reales, de tener los pies en el suelo, no para caer en el posibilismo, sino para ser capaces de interiorizar, que para superar los retos y las barreras que se nos ponen enfrente, para poder saltarlas, es imprescindible pisar suelo. Sin pisar suelo no se puede saltar. Viniendo a lo que es Euskal Herria, Nafarroa, bueno, pues aquí lo que se impone es el régimen del 78 y las derechas y las no tan derechas, pero sí las fuerzas afectadas al régimen, lo que dicen continuamente es que aquí o régimen o caos, que no hay nada más. Yo creo que esto se ha visto muy bien en Cataluña, donde frente a la ruptura democrática, frente a todo ese movimiento ilusionante, las derechas lo que decían era, pues que aquí no va a haber más que paro, más que fuga de empresas, más que fractura social. Ese es el discurso que quieren alimentar, precisamente para encerrarnos ahí. Crearon el mito de esa falsa transición, una transición pacífica, donde de repente vino la democracia. Esa falsa transición que sabemos nosotros muy bien que no responde a las necesidades reales ni de la clase trabajadora, ni de Euskal Herria, y precisamente por eso lo que planteamos aquí en Nafarroa, donde la derecha y las fuerzas del régimen, el PSN también, no me quiero olvidar de él, han planteado eso, que fuera del régimen no había sino caos y por suerte se está demostrando lo contrario. Nosotros lo que tenemos que hacer es recuperar la perspectiva estratégica y mirar más lejos. Esto lo explicaba muy bien José Martí, el prócer de la independencia cubana, que decía, para caminar por delante hay que ser capaz de ver más lejos. La izquierda virtual hoy quiere liderar el cambio en Nafarroa y precisamente por eso tiene que ser capaz de ver un poco más lejos que los demás. Por eso hoy nos paramos a reflexionar, a salir de la tiranía de lo inmediato y a plantear cuáles son los retos que tenemos hacia el futuro para llevar a Nafarroa, primero hacia la ruptura democrática y después, junto con el resto de los reales de Euskal Herria, hacia la independencia y el socialismo.